No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 8 de junio, la iglesia celebra hoy el Inmaculado Corazón de María. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas capítulo 2 del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Paz. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la pie, según la costumbre. Pasaron aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busco. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y su respuesta. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, lleno de angustia. Él le respondió, ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Medidemos. Oremos. San Lucas nos hace comprender cómo María, guardando todos los acontecimientos y meditándolos en su corazón, demuestra ser una persona en continuo diálogo con Dios. Una mujer que se confrontaba constantemente con la palabra de Dios. Y cómo su vida, a pesar de la angustia propia de ser parte de una familia, transcurría en permanente diálogo con los acontecimientos a través de los cuales Dios le hablaba. Ella, María, nuestra madre, vivió la realidad familiar y la educación de su hijo en un coloquio permanente con la palabra de Dios. Y de esa forma, con Dios mismo. María nos enseña a hablar personalmente con el Señor cara a cara. A confrontar nuestra justificada búsqueda, hijo, y su misteriosa voluntad, padre. A entablar un diálogo confiado con Él, con su palabra. A aprender a ponderar y conservar en nuestra vida y en nuestro corazón la palabra de Dios. Aunque no siempre podamos comprender su sentido y alcance. Esta comunicación con Él se convertirá para cada uno de nosotros en un verdadero alimento diario. Como María, también nosotros escuchemos la voz de Dios en su palabra y en los acontecimientos. Él nos habla hoy, en el templo, en la angustia de cada día, en los momentos de grandeza y en los de difícil comprensión. Él se dirige a nosotros en este estilo hoy. Yo, que soy tu padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado hijo, de Jesús Nazareno, te ofrezco la motivación que debe orientar tu vida, la escucha atenta de mi palabra, en lo cotidiano. Ella te dará luces para interpretar los acontecimientos y para resolver los acertijos del transcurrir de la vida. Con el poder del Espíritu Santo, podrás dar respuesta a todos tus interrogantes. Su persona habla en los eventos, develando el querer originario de Dios, la voluntad que hace de este mundo un lugar de comunión, de vida y de testimonio, de que nada queda fuera del querer salvífico, que otorga el misterio pascual de mi hijo, que ya en su infancia quedó manifestado y presente, en un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María. Un sábado, 8 de junio, se nos dice, Queridos hijos, como su madre del cielo, hoy deseo enseñarles las cosas del cielo. Quieren también que ustedes vivan lo que el sagrado corazón de mi hijo vivió a sus 12 años, cuando perdido por tres días, San José y yo, encontramos predicando en el templo con los maestros de la ley. Cuando le pregunté por qué nos había hecho esto, porque estábamos preocupados por él, mi hijo Jesús respondió, Debo ocuparme de las cosas del Padre. Queridos hijos, Preocúpense también ustedes por las cosas del Padre Celestial. Lean la palabra de Dios, y a través de la oración y el ayuno, fortalezcan su relación con Dios. Jesús, hijito, las preocupaciones de la vida no deben sobreponerse con las cosas celestiales, porque recuerden el mandato que dio el Señor en la ley a Moisés. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y mi hijo Jesús les ha enseñado, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás, es decir, lo necesario les será dado por añadidura. Vuestra primera ocupación debe ser mi hijo Jesús. Atiéndanlo con amor, escuchen su evangelio, y acompáñenme a mí, vuestra madre, al pie de la cruz, donde está mi hijo Jesús. Y juntos recibiremos el nuevo reino eucarístico que vendrá a toda la tierra. Oren y aumenten vuestra fe con la oración. Con la oración vivan en esperanza los llamados de amor y de conversión. Madre, les ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sigan pasando un bendecido día. Amén.